La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, 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 ¿cómo están? Todos muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de fomentar la conexión emocional con los hijos, un tema súper, súper importante, con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bagen, ella psicóloga y psicoanalista. Vamos a ver el material que tenemos la placa para introducirnos un poquito en el tema. El mundo actual desafía a los padres a ir más allá, a acompañar el proceso de cambios tecnológicos, a cortar brechas generacionales y comprender el mundo en el que crecen, aprenden y se exponen sus hijos. Pero es fundamental también que los orienten para no dejar de lado la conexión persona a persona, un vínculo tan importante en la familia y en los demás ámbitos sociales. Obviamente hay que hablar, hay que comunicarse, para eso estamos aquí también nosotros en Padres al Día. Agradeciendo a las marcas y a las empresas que nos están apoyando, muchísimas gracias. Y gracias también a todos, a ustedes que están del otro lado y especialmente a Dios. Le agradecemos por el don de la vida y por tantas cosas y regalos que recibimos todos los días. Gracias por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Gracias por un día más de vida. Tenemos que celebrarlo tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos. Comenzamos de esta manera, Padres al Día. Hacemos un pequeño corte, reciba a nuestra invitada y ya estamos. ¡Gracias! Estamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bagen. Ella es psicóloga, psicoanalista, hablándonos. Vamos a comenzar a hablar de este tema, fomentar la conexión emocional con los hijos. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Un placer nuevamente estar en tu programa de Padres al Día. Y como decís, el tema es interesantísimo, ¿verdad? Porque parecería ser como que todo lo que hoy día, toda la tecnología, los medios apuntan a tratar de hacernos olvidar de lo más importante. Que es el amor, ¿verdad? Que es estar conectados. Y a mí me sirvió, me llamó mucho la atención, una manera muy interesante de pensar lo que decía el Buda Siddhartha. Que decía que existen cuatro nobles verdades. Y que la naturaleza de la vida es el sufrimiento. El sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Como que no hay manera de zafarnos de eso. Ni, sea como fuese, estamos condicionados, ¿verdad? Como seres vivos a pasar por esto. Y muchas veces nos olvidamos de lo que verdaderamente somos, como decías vos. Y todo lo que existe, las redes, la sociedad de consumo, nos hace olvidar de esta dimensión humana. Y perdemos muchas veces lo más importante, que es el relacionarnos en la familia, el poder. La familia es el lugar en donde se va a producir ese milagro que es la vida, que es el ser humano en sí. Y la suerte también va a depender de esto, ¿verdad? En la medida en que tengamos la suerte de fomentar una familia que haya respeto, que se cultive en virtudes. Entonces, vamos a preparar a un sujeto para la vida. Pero muchas veces nos olvidamos. Y creemos que dándole a nuestros hijos todo lo que existe, lo más nuevo, lo más lindo. Y creemos que con eso estamos haciendo algo genial. Le vemos a nuestros hijos muy felices, muy contentos. Pero va a llegar un momento en que eso falla. Claro. Y cuando eso falla, empiezan los problemas realmente, ¿verdad? Todo tipo de problema aparece allí. Porque justamente la dimensión humana es esa, el poder relacionarnos y prepararnos para esto, que es la verdad de la vida, que es la vejez, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esa es la realidad. Pero con sabiduría y en familia, todo eso se sobrelleva, ¿verdad? Con altura, con entereza, ¿verdad? Porque conocemos a muchas personas muy valiosas que han dejado legados muy importantes a su vejez, en su vejez, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que planteas aquí, ¿verdad? De hacer una revisión y de que no nos olvidemos de lo más importante. Así mismo. Porque el tiempo pasa, ¿verdad? Así mismo. Pero también vos hablas de vejez, de muerte. Nadie se salva de eso. De la muerte, por lo menos, no se salva a nadie, ¿verdad? De sufrimiento que es parte de la vida también. Pero por otro lado, está la vida, está la alegría. Entonces, es justamente eso que tenemos que poder... Exactamente, fomentar. Claro. Porque si no tenemos en cuenta esas cuatro verdades que en algún momento de nuestra vida nos va a pasar, entonces no vamos a poder disfrutar tampoco de lo contrario que es lo bueno. Exactamente. Y justamente ahí está la creación, ¿verdad? Que tiene que ver con la palabra, con la vida, como decís vos, ¿verdad? Con lo que al despertar, cómo te sentís, qué haces. Yo siempre digo que cuando en el desayuno todo el mundo se ríe, desayuna con dicha, entonces hay virtud en esa familia. Porque generalmente ya en el desayuno empieza la mala onda, ¿verdad? Es el pirevahí cuando la gente se ríe. Es el pirevahí, ¿verdad? Claro. Y para contrarrestar ese pirevahí normal, diríamos, ¿verdad? Porque cuesta un poco despertarse, uno quiere seguir durmiendo y todo eso, bueno. Pero hay que pensar que gracias a Dios abrí los ojos. Así mismo. Gracias a Dios estoy viva. Exacto. Entonces ver siempre el lado bueno porque todo tiene su lado bueno. Así mismo es. Yo creo que la vida es un milagro. Y es importante ver desde esa perspectiva porque muchas veces nos juzgamos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y eso es terrible. Sí. Pero lastimosamente es lo que está ahora. Es parte de la... Exactamente. Está a la orden del día. A la orden del día, ¿verdad? Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad de bajar un poquito línea y de que nuestra familia, en nuestro hogar se fomenten más los valores y que nuestros hijos transmitirán a nuestros hijos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Exactamente. De que lo importante es lo que somos, ¿verdad? Claro, hablar desde lo que uno es. Porque si uno habla desde una teoría, si yo solamente filosofo y no soy así, ¿verdad? Es un discurso totalitario, como que no llega a nadie. Y vacío. Bueno, el tema es fomentar la conexión emocional con los hijos. ¿Y por qué se eligió este tema? Porque a mucha gente le cuesta tener una conexión emocional, no solamente con sus hijos, con cualquier otra persona. ¿Verdad? O sea, no todo el mundo es abierto, no todo el mundo expresa su cariño, su amor en un abrazo, en un beso, en esa mirada o en darse un tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar esa conexión? Que obviamente tenemos que hacer los padres, dar el primer paso para enseñar de esa manera a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que es re interesante tu pregunta. Porque nosotros no elegimos en dónde nacer. Nosotros nacemos en una familia y forma parte de nuestro destino. Pero sí podemos elegir crecer por nosotros mismos, mejorar. Entonces, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad individual de la necesidad del crecimiento en cada persona. Y en ese espacio se entra de a uno, ¿verdad? Como que la responsabilidad es con uno. Y de eso nos hablan las religiones, las filosofías. Y lo mismo, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿verdad? Que habla de hacer un insight, de darte cuenta verdaderamente quién sos, descubrirte. Porque hay todo un mundo en uno mismo. Porque pasa que generalmente miramos a los demás y no nos vemos a nosotros, ¿verdad? Pero una persona sabia es una persona capaz de poder estar a solas y sentirse bien. O compartir con los demás y sentirse mucho mejor aún, ¿verdad? Así es que es todo un tema y es una responsabilidad. Y hoy en día es muy importante tener esa conciencia porque parecería ser que esta etapa de la vida, del universo, de no sé qué, apela a eso, ¿verdad? A crecer. O si no, no tenemos ya forma de sostenernos. Si no tenemos una fuerza espiritual que nos sostenga. Es muy importante. ¿Cómo iniciamos esta conexión emocional con nuestros hijos? ¿Cómo le enseñamos y cómo practicamos esto? Yo creo que a mí siempre me suena una palabra, ¿verdad? Que me resulta muy simpático, ¿verdad? El corazón perdido. Si yo tengo un corazón perdido, como decías vos, no me siento con nadie, no me siento bien en ningún lado. Como que estoy siempre en otra parte, ¿verdad? Como que el ser humano no siempre está donde quiere estar, como que estamos acá y por qué no hice tal cosa, o ya tengo que estar en tal parte, o por qué no estoy haciendo. Como que siempre hay un desvasaje entre lo que uno hace y lo que querría hacer, ¿verdad? Y justamente el crecimiento nos hace dar cuenta que es importante estar presente. Estar presente cuando uno habla en un lugar o cuando comparte con sus hijos. Porque existe todo un mito del adolescente, de la crisis de la adolescencia. Pero si los padres desde el principio, así como vos decís, fomenta el relacionamiento en la familia, comparte con los hijos, esa crisis no va a resultar como lo que creemos, ¿verdad? Porque, como te decía, van a tener esa fortaleza y va a ser mucho mejor para ese joven. No podés como padre pensar, querer que tu hijo o tu hija, cuando llegue a la adolescencia, venga, hable contigo, te comente sus cosas, si vos no le diste bolilla cuando era más chico. Así mismo. Entonces, le dejaste con la niñera o con la mamá nomás o con el vecino, la abuela, lo que sea, y después cuando comienza la adolescencia, ahí quieres ser papá y mamá ideal y que vengan y te cuenten. Pero no formás parte de la vida de tus hijos del día a día, sino le diste ese tu tiempo tan importante y tan difícil de encontrar tiempo en medio del trabajo y de miles de otras cosas que tenemos. Pero lo primero que somos, somos padres. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Claro, yo creo que tiene que llegar un momento en donde verdaderamente se valore el ser padre. Porque de repente la gente tiene hijos para completarse o para, porque ya se casó o porque ya tiene tal edad o para no sentirse sola o solo, quiere un hijo. Pero yo creo que la maravilla de tener un hijo. Para eso comprarte un perrito, no tengas un hijo. Es para no estar solo o para lo que sea. Así mismo, sí. Y como decías vos, privilegiar otras cosas y dejarle al hijo con la mejor niñera, con los mejores juguetes, en el mejor colegio, todo, todo lo mejor. Pero en realidad lo mejor sos vos para tu hijo, ¿verdad? Ese vínculo es lo más importante. Y eso no se compra. No, y no es tampoco instantáneo. Por eso decía yo, cuando llega la adolescencia o cuando son más grandes todavía jóvenes y uno ve que hay tanta distancia entre padres e hijos y muchas veces también dice, ay, ese hijo que no le da. Cuando yo escucho, eso es muy personal, cuando yo escucho que dicen, los hijos le abandonaron y pobre viejito o viejita, yo pienso, ese viejito o viejita, ¿cómo habrá sido cuando era joven con sus hijos chicos? Porque si vos recibiste amor, vos das amor. Exacto. No, no hay, a no ser que tengas algún grave problema psicológico, una cosa así, pero si recibiste amor de tus padres o de quien sea, vos te llenas de eso y das, no abandonás. Así mismo, porque uno solo puede dar lo que tiene, ¿verdad? Lo que tu corazón está lleno es lo de lo que vos hablas, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante este vínculo y este relacionamiento porque también te permite ese pasaje que te había dicho, ¿verdad? Que a todos nos pasa, la vejez, la enfermedad, la muerte, pero si tenés una familia, es un proceso natural. Claro, y seguimos insistiendo en el tema de la conexión, ¿no? Es tener hijo nomás y venir y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te quiero mucho un beso y ya me voy. No hay conexión ahí. Es el dar tu tiempo, es el que tu hijo muchas veces diga, ah, voy a decir, qué pesada mi mamá que está acá. Bueno, no importa, va a haber una época que van a decir qué pesada y después eso les va a servir. Así mismo. Que uno le llena de amor y sobre todo de atención y recordar siempre de que nosotros somos los responsables, los padres. Sí, es así, es totalmente. Hasta que sean mayores de edad, ¿verdad? Pero mientras tanto, somos los responsables de ese ser humano que está creciendo y de ver cuál es el entorno que le damos y cuál es la importancia que le da. Así mismo, y como decíamos, hay demasiadas cosas hoy día que nos aleja de esa verdad y es muy peligroso, como que tenemos que estar muy atentos. Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta del corte, por el tema de la tecnología, porque no es solamente que los hijos están prendidos al celular o a todos, los padres también. Entonces, bueno, vamos a ver, a la vuelta del corte hablamos de eso. Muy bien, y hablábamos de que ahora íbamos a ver el tema de la tecnología y de cómo eso puede alejar o acercar, tal vez, dependiendo de cómo uno lo utilice. Tenemos este material que dice No todo es tecnología. A ver. No todo es tecnología. A pesar de los avances, el ser humano aún no ha podido reproducir una tecnología eficaz para combatir la soledad y la sensación de vacío. Compartir, hablar, escuchar, ayudar y abrazar siguen siendo las mejores herramientas contra la depresión, el malestar o vacío existencial. A diferencia de lo que ofrece por su parte la sociedad de consumo, evadiendo la realidad y anestesiando la atención mediante las redes sociales o la medicina, psiquiatrizando con psicofármacos u otros métodos las emociones, el dolor y las adicciones. Es todo un tema, porque como decís vos, muchas veces la gente no sabe enfrentar los problemas y tapa con una pastilla, ¿verdad? Porque también el sufrimiento es una fuente de aprendizaje, como que si nosotros sabemos administrar el sufrimiento, es una realidad que pasamos, que sufrimos en esta vida, pero de eso tenemos que aprender e ir creciendo, ¿verdad? Y por otro lado, la versatilidad también que nos permite adaptarnos, ayornarnos al tiempo en que vivimos. Porque si nuestros hijos viven con las redes y saben mucho y nosotros no sabemos, no tenemos, no entendemos, también se produce una cierta distancia, ¿verdad? Entonces es importante que estemos actualizados, ¿verdad? También como para que podamos con los hijos compartir y saber elegir los temas, porque podemos crecer muchísimo también con las redes, como nos permite relacionarnos, nos permite tener más información, nos permite poder hablar con los parientes que están lejos, tener amigos, como que tienen muchísimas cosas positivas, ¿verdad? Sí. Pero eso va a depender de cómo manejamos nosotros, ¿verdad? Y cómo también, qué espacio le damos en la familia a eso, ¿verdad? Que no sea todo, así como decías vos, ¿verdad? Que no sea algo que nos, que produce una distancia entre los hijos y los padres. Porque yo siempre digo que tenemos una estructura adictiva, los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, lo importante es que elijamos algo positivo, ¿verdad? Claro. Entonces, en la medida en que nosotros podamos elegir cosas que les ayudan a crecer, eso es lo que los hijos van a hacer también. Se va a imponer esa modalidad. Claro. Y decías vos que es tan importante ayornarse al momento, porque cuando de repente, obviamente hay una brecha generacional, por más que todavía en Latinoamérica y en nuestro país las mujeres tenemos hijos más jóvenes, ¿verdad? O sea, no hay demasiada diferencia muchas veces, pero sí generacional. Entonces, de repente uno escucha y si vos no estás al tanto de todo, vos escuchás hablar a tu hijo y hablan en un idioma que vos no entendés. Así es. Full, bro, manager, el VAP, qué sé. Y vos decís, ¿qué es eso? Así es. Entonces, hay que estar, o si no te hablan, que el Twitter, que esto, todo eso es, cada etapa, cada generación tiene su manera y sus modismos. Así mismo es. Y uno tiene que escuchar, parar la orejita, preguntar de vez en cuando también para ir aprendiendo, ¿verdad? Así mismo. Y todo eso va a formar parte también de la importancia que le demos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso nos va a forzar a que busquemos entender algo, a que busquemos estar a la par que ellos dentro de lo que podamos, ¿verdad? Claro. Porque como decís vos, hay una brecha de repente, pero el amor produce esa fuerza necesaria, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Y hay que hacer. Así mismo. Porque la tecnología también te ayuda, ¿verdad? O sea, quien más, quien menos tiene su teléfono que tiene WhatsApp. Entonces, te puedes comunicar con tus hijos si son ya un poco más grandes, no sé, es un vínculo, es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? O sea, como también es algo que puede aislarte. Totalmente, ¿verdad? Como a veces vemos los chistes que están en la mesa y cada uno se pasa mensaje y ya no hablan, ¿verdad? Sí. Sino que es por WhatsApp, por mensaje, ¿verdad? Y el material que veíamos mostraba a una chica que se bajaba del metro escuchando música, entraba a sus piezas, se encerraba, qué sé yo, y después decía que nada superó al abrazo y al cariño que uno le puede dar de piel a piel, ¿verdad? O sea, no existe nada que supere eso y que es lo que necesitamos para no sentirnos solos. Totalmente, ¿verdad? Justamente me preguntaba, ¿verdad? Una persona si funcionan los amores por las redes y todo eso, ¿verdad? Que muchas veces pasa, pero es diferente el contacto, es diferente conocerle a una persona porque hay una cuestión transferencial en juego, ¿verdad? Hay una energía que se manifiesta, que se produce cuando dos personas están juntas, ¿verdad? Sí. Entonces, es todo un tema hoy día. Bueno, y justamente el material que vamos a ver dice utilizar correctamente las herramientas digitales. A ver. Estar totalmente y registrar el presente concentrados en lo que estamos haciendo con los hijos, hablando con la pareja o compartiendo en familia a diferencia de las multitareas a las que estamos acostumbrados a realizar y designar a nuestros hijos. Es empezar a utilizar las herramientas digitales como lo que son herramientas que nos facilitan la vida y no elementos que atrofian las emociones con la familia y la pareja. No hay que subestimar los juegos, charlas, aprendizaje y los ejemplos de vida. Hay que demostrar a la nueva generación que existe una conexión mucho más interesante y fundamental para estrechar lazos. Qué lindas las imágenes que veíamos. Verdad, hermosas realmente. ¿Y es lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer, ¿verdad? Tenemos que por nada en el mundo se puede cambiar la relación de familia, ¿verdad? Comunicarse con los hijos, compartir. Porque realmente si eso fluye normalmente es algo que también agrada y que a los hijos les gusta, a los padres. Porque tiene que ser algo realmente que a uno le nace con la sinceridad, el amor, ¿verdad? En ese vínculo. Y entonces se produce la magia. Esa magia que nos permite ser lo que somos, ¿verdad? Claro. Bueno, y usar correctamente las herramientas digitales, como decía el material. O sea, ahí veíamos toda la familia reunida delante de la laptop hablando con una chica que estaba seguramente en otro país. A lo mejor la hija. Y entonces ahí, porque al instante estás vos ahora con todo esto, podemos ahora mismo hablar con alguien que está, no sé, en Europa, que está en otro lugar. Que antes la distancia era espantosa porque era escribir cartas y esperar que te llegue después de un mes la contestación. Así mismo. Ahora es instantáneo. O sea, eso es maravilloso. Es realmente maravilloso. Pero también si estamos así en una reunión familiar o de amigos y cada uno está con su teléfono, nadie habla con el que está al lado, entonces se pierde el tiempo de esa manera. Claro. Eso es terrible, ¿verdad? Parecería ser que, es decir, hay restaurantes que piden que se dejen los celulares antes de pasar a la mesa, ¿verdad? Y yo creo que los padres también deberían hacer eso, ¿verdad? Eso. Para todos dejar el celular. Pero, como decís vos, de repente es muy difícil porque tu celular es más o menos tu asistente, ¿verdad? Sí, bueno, pero los padres son los que tienen que dar el ejemplo. Exactamente, ese es el problema. Estamos prendidos más tiempo a lo mejor, ¿verdad? Así mismo, así es que no funciona decir una cosa, pedir algo y hacerlo opuesto, ¿verdad? Claro. Tenemos que dar el ejemplo. Bueno, tenemos otro material, ¿sí? Preocupaciones de los padres de hoy. A ver. Preocupaciones de los padres de hoy. A los padres de la era digital, además de los miedos que sus padres tenían de que les pase algo malo en el mundo real, se suman los miedos al mundo virtual, en el que sus hijos se desenvuelven con casos de ataques y acosos virtuales desde el ciberbullying hasta la exposición permanente de imágenes o información. Así es, ¿verdad? Estamos expuestos a más peligros todavía con las redes. Y como decías vos, lo importante es sacarle el aspecto positivo, que tiene muchísimas cosas positivas, ¿verdad? Y, este, eludir esto. Yo siempre digo lo que estuvimos riéndonos, ¿verdad? Fuera de cámara, elevar la frecuencia. Sí. Que en la medida en que en el hogar se hable determinadas cosas, se sea de determinada forma, hace que los hijos también no caigan esas cosas, ¿verdad? Porque, generalmente, lo que uno es, es lo que va a ver, se proyecta lo que uno es en el otro. Si en la familia hay muchos problemas, si hay mucha depresión, si hay muchos maltratos y todo eso, esa va a ser, de eso va a estar lleno ese chico, ¿verdad? Y eso es lo que va a salir y va a encontrar también afuera. Yo, por eso, siempre digo que es importante crecer y es importante elevar la frecuencia. Yo le llamo a eso, ¿verdad?, cultivar virtudes, ¿verdad? Porque eso te va a permitir tener otro relacionamiento, ¿verdad? Tener otro encuentro, otro tipo de gente va a estar a tu alrededor. Porque eso depende de lo que vos sos, es lo que vas a traer, ¿verdad? Y el tema de la conexión con los hijos, volvemos a insistir de que somos responsables los padres de eso, desde chiquititos, de que ellos sientan ese abrazo, esa caricia, eso que sientan que mamá y papá les quieren como a nadie les va a querer en el mundo y que sientan esa seguridad para no caer después en lo que, lastimosamente, mucha gente cae que es sentirse tan mal, angustiado, porque se siente solo a un rodeado de gente, ¿verdad? Así mismo, ese es el punto, que muchas veces hay gente que dice, no, yo estoy mal, y entonces, bueno, voy a viajar o voy a hacer tal cosa, voy a comprar tal cosa, ¿verdad? Como creyendo que con eso va a suplir esa carencia, pero en realidad no es así, ¿verdad? Porque el ser humano, el crecimiento implica pasar del tener al ser y ahí ya es como un vacío, pero ese vacío que está llena de potencialidades, llena de miles de cosas que podamos hacer, que podamos ser, ¿verdad? Eso es lo que nos permite verdaderamente ser personas adultas o crecer, ¿verdad? Porque hemos escuchado decir el hijo del hombre, y el hijo del hombre es cuando nosotros mismos nacemos de nuestra propia conciencia, cuando nosotros mismos podamos darnos cuenta de que hay una conciencia y que somos parte del universo y todo lo que somos, todos somos iguales, ¿verdad? En todas las dimensiones y entonces, esa conciencia te va a permitir tener benevolencia, poder ser cortés, tener sabiduría, poder ser justo, solamente eso te va a permitir, ¿verdad? Pero las redes están allí, va a depender de tu nivel a ver cómo te relacionas con eso, ¿verdad? Y para eso los padres son los que tienen que darnos este acceso. Bueno, me estoy riendo porque ya está la musiquita que nos indica que tenemos que ir al corte. Vamos al corte, seguimos hablando enseguidita. ¿Qué importante es fomentar esa conciencia? Conexión emocional con los hijos, que es el tema que tenemos hoy. Nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Y digo, qué importante porque depende de nosotros, desde que son chiquititos, van creciendo, que haya esa conexión, no significa estar todo el día encima de los hijos, sino que dejarlos que crezcan en libertad, pero que sepan que ahí está mamá y papá. O mamá, por un lado, o papá, por otro lado, pero que sepan eso, que les queremos y que no importa lo que hagan, nosotros les vamos a seguir queriendo. Pero si hacen algo que no está correcto, le vamos a corregir, obviamente, ¿verdad? Pero que tengan esa confianza hasta para venir a contarnos lo que hicieron mal. Así mismo, es muy importante. Y justamente decía un psicoanalista francés que existen tres grandes pasiones, ¿verdad? Que es el amor, el odio y la ignorancia. Muchas veces estas pasiones nos pueden y entonces tenemos un amor así muy pasional, ¿verdad? En todos los niveles, se puede dar también con los hijos, te quiero si te portas bien, si no, no te aguanto, cosas por el estilo. No, nunca hay que hacer eso. Como que es importante ese amor incondicional, ese amor que es un amor apelable, una ley con benevolencia que se pueda apelar, que se le pueda escuchar, ¿verdad? Y que sientan esa confianza, eso es importantísimo. Porque o si no, como decís vos, se produce el quiebre, el miedo. Claro, y se alejan, o sea, sigue siendo tu hijo, el hijo le quiere a la mamá y al papá, pero no hay esa conexión, ¿verdad que no? Es que es una conexión de sangre nada más porque son tus hijos o porque, sino es esa conexión de poder saber de que esa persona en el universo es la persona que más me quiere. Y esa es mamá y esa es papá. Así mismo. Y como te decía, lo importante que es cuando los padres saben querer, saben ayudar a los hijos a crecer, porque por más de que, como yo te decía, tenemos la vejez, la enfermedad y la muerte, en la vejez siguen siendo muy importantes los padres para los hijos, ¿verdad? Porque es otro tipo de sabiduría, es otro tipo de amor, también los nietos necesitan, de los abuelos, ¿verdad? Realmente para crecer se necesita de una comunidad, se necesita de los padres, los tíos, los abuelos y sabemos que hoy día cada vez más es difícil, ¿verdad? Estar todos juntos o vivir todos cercas, pero bueno, allí las redes nos pueden ayudar a estar en contacto, ¿verdad? Tal cual. Constantemente. Tal cual. Y vamos a ver ahora este material que habla de la hiperconexión, dice, a los dispositivos móviles. A ver. Hiperconexión a los dispositivos móviles y redes sociales. Las teorías más pesimistas y alarmantes dicen que la hiperconexión habla de un vacío existencial o evasión de la realidad a causa del alejamiento de la familia debido al trabajo o estudio, tratando de encontrar a todos los afectos en forma inmediata. La explicación evolutiva dice que es causa y efecto de la sociedad actual que vive sumergida en la exposición. El reconocimiento pasa por la aprobación de los demás como nueva forma de relacionarse. Bueno, esas imágenes espectaculares que veíamos es así, uno sale a la calle y le ve a la gente, todos con el cuello hacia abajo, así mirando su celular, esperando el bus. La gente que maneja, por favor, que encima haga un peligro, pero bueno, desde, veíamos las imágenes, se levantan los adolescentes sobre todo, ¿verdad? Se levantan ya y ya la foto del desayuno y ya sube y después hay que ver cuántos likes me pusieron, quién vio, quién no vio. Después todos los retoques de la foto, por supuesto, con los filtros divinos y hermosas somos todas las mujeres en las redes. Y después de encontrar la realidad es otra. Bueno, pero ese es el día a día ahora. Así es. O sea, ¿cómo entramos los padres ahí a hello? Esta es la vida real, es fuera de lo que es la tecnología también, ¿verdad? Claro, es todo un tema y yo siempre digo que las cosas después de un buen tiempo se ve el efecto, el resultado. Por ejemplo, antes me decía mi papá que el médico te decía fumate un cigarrillo, te va a relajar. Te imaginas. Después pasó el tiempo y se descubrió todo lo dañino que puede ser, ¿verdad? Entonces yo creo también que estamos pasando por una etapa de esta hiperconectividad, que todo el mundo está con las redes. Vamos a ver qué consecuencias trae esto, ¿verdad? Ya podemos ir deduciendo, ya nos vamos dando cuenta de algunos efectos negativos, ¿verdad? Con respecto a que muchos adolescentes se aíslan, ¿verdad? Y crean un goce solitario, ¿verdad? Porque generalmente el vínculo, el ser humano es a través del otro, en el otro uno se reconoce. Hay un montón de beneficios que trae, ¿verdad? La amistad, el amor y todo eso, pero hay gente que vive actualmente conectada solamente con las redes y como te decía, eso es un goce solitario y el goce solitario no le sirve a nadie. Así mismo, así mismo. Bueno, Dios mío, ya tenemos que hacer corto. Tenemos otro material. Por favor, me estresan. Vamos a ver este siguiente material. Limitar las horas de conexión virtual. Los hijos pueden reaccionar mal cuando los padres les exigen que se desconecten de la tecnología y se ocupen de sus deberes. Se sienten frustrados e incluso pueden sorprender con su comportamiento, ya que antes no daban problemas porque estaban sumergidos en su cibermundo. Para evitar esto, los padres pueden compartir aficiones con los hijos para ampliar su campo de intereses y alternar la computadora y videojuegos con otras actividades placenteras. Los expertos aconsejan jugar en la consola una o dos horas diarias como máximo. Dios mío, una o dos horas diarias como máximo. ¿Cuántos están ustedes? Yo de noche tres horas no vaya viendo mis series. ¿Verdad? Así es que la disciplina es lo más importante. Muchas veces una de las virtudes más importantes es la disciplina porque es lo único que hace que uno pueda poner un límite al goce y pasar a otra cosa, hacer otra cosa, ¿verdad? Porque cualquier actividad en la que uno se aboque totalmente es perjudicial, ¿verdad? Como que es importante la diversidad de actividades, de cosas. Pero, como decimos y estamos hablando de una realidad que cuesta. Le cuesta a los grandes, a los adultos, a los padres. Y también desde chicos, porque de repente para que el bebecito de un año se quede quieto le enchufan ahí un celular o lo que sea o con musiquita y ya está. Ya le embobamos desde chicos. Es increíble. Y cómo aprenden también, ¿verdad? Es increíble. Uno, dos, tres años y ya están manejando las redes. Ya están preparados para esto, ¿verdad? Así es que ese es el aspecto evolutivo quizás, ¿verdad? Que ya nace con esa predisposición. Entonces, es todo un tema. Pero, este, la disciplina. No nos queda otra. Claro. Organizarnos bien. O sea, no dejar de lado. Tampoco ser irte al extremo y decir, no, nadie usa esto ni nada. No. Las redes sociales, internet está y hay que usarlo de la manera correcta. Que nos junte, que nos conecte y no que nos aísle. Exactamente. Ese es el gran desafío que tenemos los padres hoy día, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con preguntas de la gente para nuestra invitada. Volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y la gente quiere saber. Hay muchas preguntas para nuestra invitada. Vamos a ver, por favor, señor director, esa primera pregunta. Víctor de María Auxiliadora dice, ¿cuál es la mejor forma de comenzar una conexión con un hijo adolescente si anteriormente no se pudo establecer? Uy, por falta de tiempo. Es todo un tema. Sí. Porque, como decíamos, es muy difícil hacer en la adolescencia lo que no hicimos a tiempo, ¿verdad? Pero, como los seres humanos tenemos la virtud, ¿verdad?, de poder ser maleables, ¿verdad?, sobre todo cuando hay amor y buena intención, entonces yo creo que esa sería el arma más importante, ¿verdad? Que se acerque con toda sinceridad, que le explique la verdad a su hijo, eso es importante. O sea, que Víctor le diga a su hijo, mira, yo porque tú estuve lejos, o tuve que trabajar, o tuve que hacer tal cosa, no pude estar tanto contigo, pero ahora quiero recuperar ese tiempo perdido, de esa manera. Yo creo que sí, ¿verdad?, porque es importante que los hijos también se den cuenta que los padres pueden cometer errores, pueden pedir disculpas y puedan redimirse, ¿verdad? Genial. Bueno, Víctor, fuerza entonces a acercarte a tu hijo adolescente. Otra consulta, a ver. Joel de Pilar dice, ¿qué consecuencias puede tener la falta de conexión con los hijos y el abandono emocional? La conexión con el hijo y el abandono emocional. La falta de conexión. Ah, la falta y el abandono emocional. Eso es, el abandono emocional es lo más terrible, ¿verdad?, porque muchas veces puede que no estemos con nuestro hijo todo el tiempo, lo que sea, pero el tiempo que podamos darle a ellos sea de calidad, ¿verdad?, y el abandono emocional habla de esa falta, ¿verdad?, así es que yo creo que lo primero que un padre tiene que hacer en ese caso, si se da cuenta que eso ocurrió con su hijo, es buscar ayuda del por qué ocurrió, ¿verdad?, porque el hijo es algo que uno tiene y que quiere desde el momento en que nace. Claro. Y, ¿qué consecuencias puede tener en el hijo este abandono emocional y falta de conexión? Es terrible, ¿verdad?, porque justamente decíamos que lo que nos hace verdaderamente humano es ese amor y esa fuerza de amor que los padres nos pueda dar, la atención, el cariño, la educación, ¿verdad?, y si eso faltó, va a haber un vacío. Es terrible y es una lástima que esas cosas ocurran, pero pasa que muchas veces están los abuelos, los tíos, porque lo importante es que alguien, que es un ser humano, se haga cargo de ese niño, ¿verdad? Tenemos otra consulta, a ver, por favor. Sonia de Upacaray, ¿afecta el ámbito escolar la hiperconexión a la tecnología y falta de relacionamiento con los padres? Claro que afecta, totalmente. Es bastante difícil una situación así, ¿verdad?, porque comienza a tener problemas en la escuela y también en la casa, y se encierran, ¿entendés?, porque quieren estar solos en su mundo. Es como una especie de autismo, ¿verdad?, y es peligroso y es importante buscar ayuda cuando un hijo llega a esa situación, ¿verdad?, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué importante es acudir a un profesional que nos pueda orientar, que nos pueda dirigir un poquito para que podamos lograr lo que queremos, que es darle seguridad a nuestros hijos, tener esa conexión y formar, y que sea una familia unida? Así mismo, yo creo que ese es el desafío de nuestra sociedad actual, la familia. Y por eso me encanta tu programa, ¿verdad?, me gusta mucho porque es el punto más importante de una sociedad, es lo más importante de una sociedad, es la familia. Y hay una dificultad actualmente, ¿verdad?, hay un mundo muy difícil que enfrentar, a la cual todos tenemos que acomodarnos, y lo único que podemos hacer es, como decís vos, buscar ayuda y tratar de estar acorde al tiempo de nuestros hijos también. Así mismo. Bueno, quiero agradecerte la presencia en el programa, muchísimas gracias, Aurora, y bueno, te esperamos en uno próximo. Muchas gracias a vos, Vivi, y un saludo a toda la audiencia, un placer para mí, y nos veremos muy pronto. Gracias, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante.